Esta sátira de superhéroes ofrece una visión divertida sobre el estado en el que se encuentra el mundo. Desde su debut en el 2019, la serie se ha burlado descaradamente de todo, sin dejar de ser sangrienta y divertida. El año ha estado bastante escaso de cine de cómics ahora que la fatiga de los superhéroes es una realidad. Si bien el género todavía está repleto de tramas formuladas, la cuarta temporada de The Boys continuará asombrando o disgustando según sea el caso. Y que junto a la víspera de las elecciones de Estados Unidos, no es sorprendente que la cuarta temporada comience con la noche de las elecciones, ya que al final de la tercera temporada prometía una intensa guerra política. Y el día de hoy te comparto mis primeras impresiones sobre los tres primeros capítulos de la cuarta temporada de The Boys. Soy Hanipcio Zúñiga y si al llegar al final te ha gustado el video, te invito a que te suscribas a esta comunidad. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que te pueda avisar si subo algún video. También me encuentras en Instagram o TikTok donde subo más contenido de noticias sobre cine o series. Es un año electoral en los Estados Unidos, como lo dicen en todos los titulares y también en los titulares de The Boys. No a propósito, los planes narrativos regularmente en la serie tienen paralelos en el mundo real. Pero la exitosa serie tiene una reputación bastante consistente para producir una respuesta sangrienta al momento en cuestión. Y miren, comedializar cualquier tema sin caer en sus tropos es difícil, pero para que logre el éxito de lo que estás ridiculizando, también tienes que abrazarlo. The Boys han pisado esas aguas de manera impresionante hasta ahora, pero las líneas se están borrando más que nunca. El episodio 1 podría carecer de energía, y con lo que ya nos tiene acostumbrados, el programa. A menudo no se siente tan explosivo como para ser el inicio de una temporada, pero aún así podría ser que vaya construyendo las bases para algo más grande. La temporada pasada terminó con un Homelander sacando la cabeza de un hombre en público, ante los aplausos de sus partidarios, lo que indica un cambio entre el mundo y los supers que lo habitan. Tan libertinos y poco morales como los supers de The Boys han estado en la serie, empezando a dejar sus apariencias. Algunos se dedican a fingir ser superhéroes, nobles ejemplares ayudando a sus semejantes, pero el jugar a fingir pronto podrían dejarlo de hacer. Entre los claros paralelismos con nuestro mundo moderno, The Boys se toma su tiempo para un enfoque renovado en sus personajes, haciendo un punto para que todos podamos conocerlos y las razones por las que están luchando. Puede ser fácil de olvidar con todas las escenas gore y sexuales del programa. Pero es una buena historia profundamente preocupada por la humanidad, y lo difícil que es aferrarse a ella frente a un poder desenfrenado en los superhéroes. La división más fuerte en el mundo de The Boys no es necesariamente entre lo sobrehumano y no, pero hay a quien todavía le importa la gente, incluso cuando no hay ninguna recompensa para hacerlo. A medida que los Seven vuelven más desenfrenados bajo el control de Homelander, la tentación de enfrentarlos sigue siendo fuerte, incluso si la serie YMV ya empezó a relacionarse con The Boys desde la temporada pasada, que hasta ahora está fuera de la mesa. En la continuación de la historia, Homelander, todavía genialmente interpretado por Anthony Starr, lidia con una crisis existencial mientras observa con horror un bello público dorado. La actuación de Starr captura la esencia de un dios que lidia con su propia mortalidad y sus momentos más maníacos seguidos por momentos de calma dudosa. El juicio de Homelander por desvivir a un hombre inocente divide al público en fans y haters del héroe, que toman a su contraparte Starlight como su figura representativa. Con un poder sin control más que nunca, Homelander parece al mismo tiempo seguro de sí mismo y profundamente inseguro sobre todos los aduladores que lo rodean. Esto lo podemos ver en su necesidad obsesiva de controlar todo lo que lo rodea, incluido a su propio hijo, en un intento desesperado por continuar con su legado. Esto y su mortalidad agrega una nueva capa diferente a uno de los villanos más aterradores de la televisión, haciendo que su descenso a la locura sea aún más amenazante. Caras nuevas en los Seven como Sister Sage y Firecracker añaden este toque peligroso a la mezcla. Considerada como la persona más inteligente del mundo, Sister Sage se convierte en una participante integrante en los planes de Homelander, mientras que Firecracker, una esparcidora de conspiraciones de extrema derecha, se siente como un personaje arrancado de algunos lugares de hoy y exagerado hasta lo más extremo. Por otro lado, Friendship tiene una trama secundaria más robusta que ha sido un tanto polémica en las redes, que atravesando una relación complicada, que si tiene una orientación sexual diferente, que si ya se sabía desde temporadas anteriores que batea para ambos lados, que si inclusión forzada. No vamos a negar que a algunos les ha molestado todo esto. También tenemos a Kimiko, que decide que la única forma de aceptar su pasado es dejándolo oír. Huge y Mother's Milk tienen sus propias luchas personales, Mientras que Butcher muestra una profundidad inesperada por un diagnóstico terminal de una enfermedad, equilibrando su despiadada venganza también con un instinto paternal y protector al hijo de Homelander. Si bien se sienten más diversos de lo habitual, estos arcos proporcionan una guía emocional que es fundamentada por las últimas tres temporadas. Lo que es innegable en The Voice es que la cuarta temporada tiene en mente el fin del mundo. Como se mencionó anteriormente, incluso antes que la noticia de la próxima temporada sea la última, hay un reloj inherente en su premisa. Al igual que Homelander eventualmente se cansara de cualquier restricción que quede sobre sus actos. Por supuesto, no sería The Voice sin su característica hiperviolencia y depravación. Hasta ahora ya hemos tenido el placer de presenciar algunos láseres visuales, un par de caras pulverizadas, más allá del reconocimiento y un cien pies humano erótico. Ah, y Deep todavía está en su relación con el pulpo. Pero bueno, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esta serie. ¿Para ti sigue siendo tu favorita aún con esta cuarta temporada? ¿O estás en rechazo sobre algunos cambios que se le han hecho a la serie? Me gustaría leerte en los comentarios. En esta nueva temporada, se puede ver perfectamente reflejada la realidad mediante una parodia a la situación de los Estados Unidos. Tanto la política como los grupos de conspiración, a su vez la violencia demencial y las escenas irreverentes no pueden faltar aquí. Momentos de risas y gore tampoco faltan. Hay acción, imágenes geniales y la actuación absolutamente aterradora de Anthony Starr como el supervillano Homelander. Siempre es horrible verlo desfilar con esa falsa sonrisa, empeorada por su hijo adolescente Ryan, ahora acompañándolo a todas partes mientras Homelander comparte sus ideales comparando a los humanos con cucarachas. Estos primeros episodios dejan entrever que algo más grande se está cocinando y si bien podrán seguirnos sorprendiéndonos en los futuros capítulos. Este inicio de temporada se puede encontrar con opiniones muy divididas, pero lo que no podemos negar es que The Voice es y seguirá siendo la mejor en su género actualmente. Nada en la televisión o en el cine hablando en términos de superhéroes puede alcanzar este nivel. Y si quieres ver alguna otra opinión de alguna otra película o serie, te dejo algunas a continuación. Gracias por ver el video.